El 13 de septiembre de 1848, Pinius Gage trabajaba dirigiendo un equipo de constructores de ferrocarril en la localidad de Cavendish, en Vermont, en Estados Unidos. Estaba preparando unas detonaciones para perforar un agujero en donde empezó a añadir explosivos. Acomodé el detonador, acomodé la arena, estaba terminando de acomodar todo con una barra de hierro. En un descuido hizo contacto la barra con alguna roca, lo cual generó una chispa, lo cual generó esta explosión, lo cual hizo que esta barra de hierro atravesara su cráneo. Pasándole detrás del ojo izquierdo y saliendo por la parte superior de la cabeza. Estamos hablando de un tiempo, un momento en la historia, en donde todavía no se podían hacer operaciones sofisticadas. Y entonces se le daba ya a Gage como alguien muerto. Lo llevaron a un doctor y para la sorpresa de todo el mundo, se mantuvo alerta, se mantuvo estable por varias horas. Unas horas después sí empezó a mostrar síntomas muy fuertes, muy intensos, donde se le tuvo que dar atención médica. Pero para sorpresa de todo el mundo, en unos dos meses, los médicos ya consideraban a Gage como completamente recuperado y lo dieron de alta. Si Gage se hubiera recuperado totalmente y hubiera vivido normal tal como lo hacía antes, lo más probable es que no hubiéramos escuchado acerca de su caso. Sin embargo, empezó a suceder algo muy curioso con Gage. Después de haber sido una persona que se le considerara responsable, que podía dirigir un equipo, que era muy trabajador, se convirtió en irregular, se convirtió en irreverente, blasfemaba, era muy impaciente. Era una persona que no se le podía contradecir y de repente actuaba así, yéndose como por sus impulsos, se enojaba. No le podían llevar la contraria porque si no se podía enfurecer. Lo cual contrastaba totalmente con la imagen de hombre que tenía antes del accidente, como una persona responsable, una persona calmada, seria. Fue así que después del accidente, Gage perdió su trabajo en los ferrocarriles, lo despidieron. Y después de esto, era incapaz de mantener un trabajo por mucho tiempo. O abandonaba los trabajos, o lo despedían porque constantemente se estaba peleando con sus compañeros. Después de trabajar en varias granjas, Gage terminó en un circo, en donde mostraba su herida, la herida tan impresionante de la barra que le provocó en atravesar el cráneo. Mucho tiempo después, trabajó como conductor de diligencias en Chile, se fue desde Estados Unidos hasta Chile. Y años después, se reunió con su familia en San Francisco, donde su salud se empezó a deteriorar. Y se piensa que murió a los 38 años, tras varias crisis epilépticas. Comienzo con esta historia, la de Phoenix Gage, porque ilustra la primer pista, una de las primeras pistas, en donde nos indican que hay ciertas regiones del cerebro que son claves. Y entonces, esta barra metálica la atravesó a través del lóbulo frontal. Y entonces, ahí empezamos a ver que de alguna manera el lóbulo frontal tenía algo que ver con la regulación del comportamiento. Muchos años después, uno de los tratamientos más controversiales en la historia de la psiquiatría fue la lobotomía, en donde precisamente se dañaba esta zona de manera intencional. Donde el daño era en otra región que causaba el efecto contrario. En lugar de mostrarse impulsivos, en lugar de mostrarse agresivos, en lugar de mostrarse impacientes, los convertía en personas absolutamente pasivas, absolutamente calmadas de ánimo. O sea, eran personas que de repente iban de ser totalmente fuera de control a estar absolutamente pasivas y a dejar de ser lo que realmente estas personas fueron. En ambos casos, esta región del cerebro, al hacersele una modificación, cambiaba profundamente las características personales de los individuos que les afectó algún daño. Hoy en día, a esta zona se sabe que tiene el control sobre algo que se llama funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas es un tema que surge mucho cuando se están hablando de necesidades educativas especiales. Se habla cuando se está comentando acerca del déficit de atención, sobre la dislexia, sobre virtualmente cualquier condición que afecte de alguna manera las funciones cognitivas. Se está hablando de funciones ejecutivas. Y entonces en este video quiero presentarles una manera general que son las funciones ejecutivas y por qué es importante que las ubiquemos. Hola, me da mucho gusto estar aquí una vez con ustedes, haciendo otro video, otra presentación. Mi nombre es Miguel Cortés, soy terapeuta familiar, terapeuta social, y vengo aquí a ustedes por parte de AMANET en su programa Fortalecimiento de Relaciones Familiares, el cual es apoyado por el DIF Estatal en su programa de apoyo a las organizaciones de la Sociedad Civil, edición 2020. Me baso para hablarles del tema de hoy en el libro Smart but Stuck, Emotions in Teens and Adults with ADHD, de Thomas Brown, que se traduce como inteligente pero atorado, las emociones de adolescentes y adultos con trastorno de déficit de atención con interactividad. Aunque el libro de Brown habla sobre déficit de atención con hiperactividad, en este video en particular no voy a hablar de eso porque me quiero enfocar más en esta descripción de las funciones ejecutivas que toman un papel muy importante en el déficit de atención, pero también en otras situaciones, así como verán ahorita. Y creo que quisiera presentarles esto para que vean cómo de cierta manera esta parte de nuestro cerebro que es muy compleja, si hay una parte que no funciona, de repente nos ayuda a entender muchas de las situaciones que vemos cuando tenemos situaciones de necesidades educativas especiales. Y entonces esto también nos puede ayudar a entender otras condiciones o algunos aspectos de algunas condiciones como dislexia, algunos otros problemas como la falta de memoria, algunas otras situaciones como la falta de autorregulación, que vamos a discutir en un momento. Parte de las pistas para ir descubriendo qué es esto que llamamos funciones ejecutivas precisamente vinieron con este caso. Y a través de los años y a través de incontables investigaciones se ha encontrado esta idea de las funciones ejecutivas. Entonces, aunque no quiero darle la perspectiva de que es una sola región cerebral la que controla todo lo que llamamos funciones ejecutivas, pero el área prefrontal sí juega un rol muy importante, aunque no entremos mucho a detalle en cuanto a la neurología, sí es importante que de repente se escuchan esto en alguna parte, que el área prefrontal se vea afectada o este medicamento funciona en el área prefrontal. Eso, lo que les indica son básicamente funciones ejecutivas. Hay muchísimas maneras de describir las funciones ejecutivas. Cuando ustedes ven la investigación sobre estas cuestiones, hay varios modelos o varias maneras que uno asume cómo funcionan. Muchas de estas cuestiones no se pueden observar directamente hasta hace pocos años y aún ahí es muy difícil porque aunque hay tomografías que pueden mostrar el funcionamiento del cerebro humano en tiempo real, o sea, el momento que va sucediendo, los estudios no son, son las conclusiones que sacan de estos estudios, son procesos bastante complejos donde no es así como si se tomara un video del cerebro, sino que es algo que siempre es un poquito más complicado. Entonces, en diferentes momentos, en diferentes maneras de desarrollar esto, pues se entiende por medio de experimentos, se entiende por medio de electroencefalogramas, se puede entender por medio de disfunciones neuronales. Y entonces, hay gente que explora todos estos diferentes resultados y los integra en lo que se llama un modelo. Entonces, esta descripción no necesariamente va a coincidir con otras que ustedes puedan investigar, pero me gusta porque muestra de una manera simplificada los diferentes componentes que integran lo que se le llaman funciones ejecutivas. El motivo por el cual se llama funciones ejecutivas es porque precisamente se piensa que son estas funciones que como director de orquesta se encarga de asignar el momento en que cada diferente sección del cerebro tiene que estar activada y tiene que estar en función. Entonces, un director de orquesta tiene a su orquesta, hay una sección de vientos, otra de violines, hay otra de percusión, y entonces el director o la directora va a asegurarse de que cada sección esté entrando en el momento adecuado con la intensidad adecuada y de la manera correcta. Entonces, lo que hacen los directores de orquesta, pues precisamente es asegurar esa calidad integrando al equipo. Entonces, las funciones ejecutivas se piensan que son algo similar. Es esta parte del cerebro que se ocupa de de repente hacer que todo funcione bien y en el momento correcto. Que cuando necesitemos recordar en dónde dejamos las llaves, por ejemplo, podamos recordarlo en el momento que las necesitamos y no dos días después. Que el momento en donde alguien nos haga una pregunta, podamos comprender lo que nos dijo y dar la respuesta correcta. Lo cual involucra las áreas del cerebro que tienen que ver con el lenguaje, las áreas del cerebro que tienen que ver con los movimientos de la boca para generar los sonidos y los correctos. Y entonces todo esto se tiene que estar coordinando y es esta zona del cerebro que se encarga de hacer que todo se fusione de tal manera de que parezca que es una sola cosa. Entonces, cuando escuchamos una orquesta, la orquesta la sentimos como un solo ente, como un solo instrumento, aunque está hecha de muchos. Si se quieren poner un poquito más filosóficos, se piensa que las funciones ejecutivas es lo que hace que emerja la conciencia humana. Pero bueno, ese ya será otro tema. En este modelo se describen seis elementos de lo que se llaman funciones ejecutivas. La primera es activación, la segunda es enfoque, la tercera es esfuerzo, la cuarta es emoción, la quinta es acción y la sexta es memoria. Déjenme hablar más a detalle de cada componente. El primer elemento es activación, que se encarga de organizar prioridad y activar a nuestro cerebro para que esté listo para trabajar. Y entonces, en algún momento a todos nos falla esta parte de la activación. ¿Cómo lo sabemos? Pues, por ejemplo, de repente, si ustedes en algún momento cuando iban a hacer un trabajo escolar, y entonces era momento de que se sentaran y empezaran a pensar, por ejemplo, en matemáticas, matemáticas, entonces, de repente, todo lo que tenga que ver con lo que sabemos en matemáticas, en ese momento, en nuestro cerebro se tiene que activar de cierta manera. Entonces, tenemos que recordar, si es multiplicación, pues se tiene que activar esta parte del cerebro que está involucrada en recordar las tablas de multiplicar y lo que significan. Si, por ejemplo, estamos leyendo un problema escrito que tiene que ver con multiplicación, pues la parte del cerebro que se dedica a decodificar el texto se tiene que activar. Entonces, hagan de cuenta que cada parte del cerebro tiene que estar actuando. Ahora, así como en la orquesta otra vez. Y entonces, esta parte va activando todo en su momento. Si no hay la activación suficiente, entonces va a haber problemas. Y entonces, sin la activación, va tal vez, por ejemplo, al ratito vamos a ver la memoria, pero sin la suficiente activación, pues tal vez no vamos a recordar el procedimiento de matemáticas que ya nos habían explicado anteriormente. Y entonces, cuando no hay activación y cuando la memoria se ve afectada, pues entonces ahí vemos cuestiones como estas donde ya le expliqué dos o tres veces durante toda la semana cómo se hace esto y siempre se le olvida. Entonces, la activación tiene que ver con estas situaciones en donde de alguna manera se tiene que escoger qué es lo más importante en ese momento. También vemos que la activación es sumamente importante en estos momentos en donde tenemos que tener una secuencia de acciones en la combinación correcta. Entonces, si por ejemplo, les piden que hagan de cocinar. Todo tiene una secuencia. Entonces, se tiene que hacer una lista de lo que se va a necesitar. O sea, se tiene que recordar o se tiene que anotar. Luego se va a buscar lo que se va a cocinar. Se va a sacar los sartenes correctos y luego se va a seguir la receta. Y luego ya mientras se prepara la receta, tenemos que ir monitoreando varias cosas. Tenemos que estar tal vez picando. Tenemos que estar haciendo varias cosas en secuencia. Cuando la activación no nos funciona muy bien, pues tal vez todavía no tenemos la lista cuando ya estamos sacando los sartenes. Y luego ya cuando empezamos a cocinar, se nos olvidó que no habíamos comprado esto y no teníamos esto otro. Y entonces ahora tengo que ir corriendo a la tienda para conseguir lo que se me ha olvidado. Y entonces todos tenemos estos momentos en donde la activación no nos funciona. Sin embargo, hay personas, niñas y niños en donde esta activación no les falla de vez en cuando, sino es algo constante, es algo con lo que constantemente están batallando. A la mayoría de las personas, la parte de la activación nos falla de vez en cuando, nos puede fallar más o menos seguido. Ver una persona que tiene dificultades en funciones ejecutivas, esto es todos los días. Y los días buenos son muy raros o de vez en cuando. Y entonces, si por ejemplo, ustedes encuentran que sus niños, niñas, tienen mucha dificultad para ordenarse, tienen muchos problemas para saber qué empieza, cómo empezar algo, y cómo terminarlo, pues aquí es en donde estamos viendo el efecto de una activación que no es adecuada. Ahora, olvidé decirles algo muy importante. Las funciones ejecutivas se van desarrollando lentamente desde la niñez, hasta, este, se piensa que inclusive hasta la juventud. Pero digamos, los momentos más críticos vienen siendo precisamente después de como a los 5 o 6 años, es en donde ya empezamos a ver como una estructura más estable. Antes de esto, mucho de esto, mucho de lo que voy a estar hablando es muy común, por eso a los niños no se les debe de diagnosticar con déficit de atención antes de los 4 años, porque todo esto en los niños en esta edad puede ser bastante común, porque precisamente esta es una zona, el óvulo prefrontal, que apenas está desarrollando lo suficiente. Más o menos a los 5 años, 6 años, que no es coincidencia de que por eso ahí empiece la primaria, ya esto se está consolidando más, y entonces permite hacer funciones de pensamiento, de memoria, de análisis, todo esto que involucra las funciones ejecutivas, se puede hacer de una manera mucho más efectiva que antes de esta edad. El segundo elemento es el enfoque. El enfoque es esta capacidad de poder poner atención a algo. Y entonces, una persona que no tiene enfoque, por ejemplo, pues tal vez va a estar en una conversación, y va a escuchar la mitad de lo que le dicen. Ahora, otra vez, esto nos pasa a absolutamente todos, donde ya vemos que son problemas de funciones ejecutivas severos, es cuando esto sucede mucho más, y a tal grado de que empieza a causar problemas. Entonces, si cuando estamos hablando de que tienen hijos muy distraídos, y esa distracción no les permite aprender, pues aquí ya vemos una situación mucho más grave. O si ese problema de atención está provocando muchos problemas, no solamente en un trabajo, sino en todos los que tenga una persona, o en la gran mayoría, pues ahí ya estamos hablando de algo más crónico. Como les digo, todos tenemos nuestros días y malos, y entonces algunos, hasta las mejores personas, tienen días en donde su capacidad de enfoque no es tan buena. Se muestran muy distraídos, se muestran, este... Tienen esta dificultad de, por ejemplo, cambiar su atención de una actividad a la otra. Por ejemplo, si ustedes están de repente haciendo comida, y luego tienen que lavar ropa, ahí hay que cambiar la atención. Esas son dos actividades diferentes, y entonces la comida es una secuencia de cosas que tenemos que hacer, que tenemos activadas, y entonces de repente a eso le tenemos que poner pause, y tenemos que cambiar, a hacer este... a limpiar la ropa, que se activan otra serie de cosas. Bueno, y de repente hay gente que tiene la capacidad de irse de una a la otra. Cambian su enfoque, activan todo esto que necesitan para cocinar, en cuanto a todas estas cuestiones cognitivas que les digo, y luego apagan eso para aprender esto a otro. Bueno, ¿por qué menciono este ejemplo? Porque lo mismo sucede con los niños, por ejemplo, cuando están jugando, y les dicen, es hora de hacer la tarea. Hay niños que pueden, de repente, apagar todo eso que tiene que ver con jugar, lo pueden apagar más o menos rápido, y luego conectarse totalmente a lo que es tarea, y hay niños que pueden tardar minutos y no es que hasta horas, en que de repente están jugando, y como que su mente todavía sigue en ese modo de juego, y no pueden hacer esta otra actividad, que es hacer tarea. Y luego ya, cuando pueden hacer tarea, tal vez se tardan las horas haciendo la tarea, o, por lo contrario, no pueden sostener la atención para hacer esta actividad que no les gusta tanto. La activación y todo esto de lo que les voy a estar hablando, es mucho más complicado hacerlo funcionar, cuando hay algo que nos desagrada, algo que nos parece aburrido. Si es algo que nos encanta, pues no vamos a tener problemas de activación, no vamos a tener problemas de enfoque, y de todo lo demás que vamos a estar hablando ahorita. El siguiente elemento es el esfuerzo. Entonces, para sostener el esfuerzo, el esfuerzo es esta energía mental que tenemos, y entonces cuando es alguna actividad que nos parece difícil, si a ustedes se les hace difícil la lectura, entonces van a utilizar más energía mental para leer. Por eso les mencionaba que esto no necesariamente es exclusivo al déficit de atención. Una persona con dislexia, el esfuerzo mental que tienen que realizar para leer es mayor, y entonces se van a cansar muy rápido para leer. Esa energía mental, por llamarle de alguna manera, se les va a acabar rapidísimo. Y entonces el leer es mucho más complicado para las personas que tienen esa dificultad. Igual, las personas que tienen discalculia, el hacer matemáticas les desgasta esta energía rapidísimo, y entonces el esfuerzo que van a hacer para una actividad va a ser mucho mayor. Y entonces alguien que tiene facilidad para algo no va a hacer tanto esfuerzo, y entonces va a poder trabajar con una mayor velocidad, va a poder comprender más rápido que otro niño que tiene ese reto. Ahora hay niñas y niños que tienen la dificultad, otra vez esto es como muy crónico, en donde no tiene que ver con algún tema, sino en general es muy irregular. Esto que de repente, tal vez tienen esta experiencia, no me sorprendería. Hay días, hay semanas en donde sus niños están así, están haciendo sus tareas, trabajando muy duro, y ahí les decimos, ya ves, yo sabía que ibas a poder, es que la semana pasada estabas de flojo, y luego de repente pasa un día o dos, y empiezan a tener estos problemas de esfuerzo otra vez, en donde se están tardando mucho para hacer sus trabajos, o no están siguiendo sus instrucciones, en la casa, les tienen que estar diciendo las cosas mil veces para que las terminen, ahí están teniendo dificultad en esfuerzo, en ese esfuerzo que requiere la actividad mental para poderla terminar, para cuando comienzo algo, tener esa energía mental para llegar hasta el fin. Lo siguiente tiene que ver con las emociones, y más específicamente, en modular estas emociones, en reaccionar adecuadamente, de acuerdo a lo que está sucediendo. Entonces, de repente, esto lo notamos cuando sentimos que los niños, tal vez están actuando de manera irracional, no es que estén, por ejemplo, tal vez, no sé si les ha pasado, de repente, cuando un niño, una niña, le regalan algo que les gusta mucho, pues es bien natural estar emocionados, pero luego hay veces que se emocionan de más, y andan brincando, y andan bailando, y se andan dando maromas, y luego andan celebrando ahí casi por una hora, bueno, ahí, es como de repente no saber cómo juzgar, el saber que ya le están exagerando, o por ejemplo, cuando ya se enojan con su hermanito, y entonces la frustración de repente se les sube así hasta el cielo, y no se pueden controlar, bueno, ahí estamos teniendo esta capacidad que tenemos para controlar las emociones, no está funcionando tan bien, hay niñas y niños que tienen mucho reto en esto, entonces, en el déficit de atención con hiperactividad, de repente las emociones pueden ser un reto muy fuerte, porque antes de, es muy fácil reaccionar con mucha emoción ante algo que les molesta, ante inclusive, como les digo, algo que les alegra, hay otros niños que pueden tener el problema del esfuerzo o del enfoque, pero no tienen el problema de la emoción, y entonces, por ejemplo, a estos niños se les dice que tienen déficit de atención, sin hiperactividad, la parte hiperactiva, como vamos a ver, una parte de esto que se llama hiperactividad, es esta debilidad en cuanto a poder regular, cómo van a responder ante sus emociones, y entonces no importa que tantas veces les digan, es que sabes que, si un niño, entonces no importa que tantas veces les estén explicando, que algo están reaccionando de una manera inadecuada, muchas veces ellos, los niños y niñas, no van a poder controlar sus reacciones, ese aprendizaje, el nomás decirles que estuvieron mal, no les va a ayudar en mucho, el decidir cómo reaccionar ante una emoción, es un proceso bastante complicado, porque por una parte, vamos a decir que yo estoy manejando, y alguien se me cruza, y me da el susto de mi vida, y siento que voy a chocar, bueno, ahí, hay algo que, para poder yo reaccionar adecuadamente a esa situación, necesito, tener, hacer varias cosas a la vez, que tienen que ver con la activación, con el enfoque, con el esfuerzo, con todas estas cosas que voy a estar hablando ahorita, por ejemplo, voy a tener que hacer un gran esfuerzo, para no empezarle a gritar, tal vez si le grito, pero ahí dentro del carro, no me voy a salir, y luego le voy a empezar a, tal vez mi sentimiento es tanto del enojo, que voy a empezar a chocarle el carro, porque me asustó, como si le quise dar un bachón, pero con el carro, eso me va a meter más en problemas, entonces tengo que hacer un gran esfuerzo, para mantenerme enfocado en, no, eso es inapropiado, si ahorita empiezo a chocarle el carro, me voy a meter en más problemas, y entonces lo que tengo que hacer, es simplemente, enfocarme en cómo relajar mi cuerpo, y mi susto, y entonces tengo que, desactivar mi reacción de susto, y de enojo, y empezar a activar, mi reacción de, de relajación, y entonces vean, todo lo que se tiene que equilibrar ahí, cuando no funciona bien, esta regulación, pues entonces, no, no se va respondiendo, de la manera adecuada, y entonces es cuando se reacciona, de manera impulsiva, el quinto elemento, es el de la acción, y entonces aquí es en donde vemos, mucho, esta característica, muy obvia, de los niños, que llamamos hiperactivos, donde no pueden controlar, sus movimientos, tienen que estar, se tienen que estar moviendo, se tienen que estar levantando, yo, una de las cuestiones, que observo mucho, cuando llegan conmigo, para decirme, que mi hijo, no, es que mi hijo, me dicen de la escuela, que tiene hiperactividad, bueno, se tienen que observar, muchas cosas, pero una de mis pistas, más claras, es por ejemplo, de repente le pido al niño, o a la niña, que se siente, y entonces hay niños, que me dicen, no, es que es hiperactivo, y entonces, empiezo a observar, muchas cosas, pero, si veo que el niño, o la niña, se pudo estar sentado, más o menos, ahí tranquilito, por unos 15, 20 minutos, entonces, empiezo a ver, me empiezo a preguntar, a ver, por qué le estaban, le estarán diciendo, a este niño, por qué lo escriben, como hiperactivo, ¿por qué digo eso? porque cuando, hay un niño, que, llega, a mi consultorio, y le pido que se sienta, a veces no dura, ni el minuto, a veces ya se levantaron, a agarrar algo, ya se fueron para allá, y andan, este, viendo, ahí si tengo una caja, con colores, la andan revisando, no pueden evitar, estarse moviendo, cuando, cuando, tenemos niños, que están en la escuela, y tienen retos, en esta parte, se van a estar levantando, y no se van a estar levantando, porque son vagos, o porque quieren causar problemas, simplemente, esa parte del cerebro, que les dice, frenate, es como ese freno, ok, te quieres mover, pero si te mueves ahorita, va a haber broncas, que ahí tiene que ver, la otra parte, de la regulación emocional, y, de la activación, o sea, vean como todo esto, funciona en conjunto, y entonces, ese freno, de no moverse, de no levantarse, para no meter, no meterse en problemas, no sirve, y entonces, se están levantando, y si ahí combinamos, las otras cuestiones, y tienen retos, en otras cuestiones, pues cuando menos, lo piensen, ya va a estar, peleando con el niño, al otro lado, del salón, es por eso, que, por un tiempo, se estuvo recomendando, el uso de, de los spinners, con los niños, ¿por qué? porque, los niños, que no pueden controlar, y se tienen que estar, muy moviendo, pues puedan tener esto, y podían estar jugando, con eso, y cumpliendo, esa necesidad, de movimiento, y de no poder regular, sus movimientos, en eso, sin que distrajera, toda la clase, también por eso, algunos maestros, maestras hábiles, saben que, si, a algunos niños, va a ser inevitable, que necesiten movimiento, y entonces, a estos les encargan, de que, oiga, necesito que vaya a dirección, y entregue esto, y a veces nomás, este, lo hacen, para que los niños, puedan moverse, y puedan regresar, a la clase, ya un poquito más desahogados, el que, esta, este asunto, de cansar a los niños, porque tienen mucha energía, no es una descripción, exactamente correcta, más bien, lo que pasa, es que, si los niños, y niñas, que tienen dificultad, para regular, sus movimientos, se les da ese espacio, para moverse, ya cuando lleguen a clase, esa necesidad, no va a estar tan, tan presente, pero no se va, no es de que estén cansados, como se dice, cansa el niño, no, los niños, muchas veces, no, si se mueven, hasta van a tener más energía, pero, no están, reprimiendo, o pasaron ya un tiempo, sin reprimir esas ganas, de moverse, así como, cuando uno está a dieta, y le dicen, no, pues no puedes comer pan, pues lo que más quiere uno es pan, o no puedes tomar coca cola, lo que más quiere uno es coca cola, pero si un niño le dicen, no te puedes mover, pues entonces, entre menos se quiera mover, más va a tener ganas de moverse, y esa es la parte, de, de, de esta pieza, de la función ejecutiva, que es la acción, finalmente, tenemos el elemento de la memoria, que cuando decimos memoria, no solamente es recordar cosas que han pasado, sino más bien se le llama, a lo que se le llama memoria funcional, la memoria funcional, esta parte de nuestra mente, que nos permite, combinar, información de nuestro pasado, con información de nuestro presente, para combinar, por ejemplo, si están leyendo un libro, perdón, si están leyendo un problema de matemáticas, que dice, Juan, este, tenía, eh, tiene tres amigos, y esos tres amigos, les va a regalar dos manzanas, este, ¿cuántas manzanas tiene que conseguir Juan? ok, entonces, ahí, su mente tiene que estar al tanto, de lo que dice el problema, tiene que concordar la información que dice el problema, con el conocimiento matemático que se le está preguntando, ahí, la pregunta tiene que ver con la multiplicación, no va a ser, y como se llamaban los amigos de Juan, ¿no? o sea, ahí no, tenemos que combinar esta, lo que nos dice el problema, como, con los que, como se, con qué tipo de problema se parece, el tipo de problema que es, es multiplicación, tenemos que recordar eso, y luego, ya después de recordar eso, tenemos que multiplicar, hacer ya la multiplicación en sí, lo cual es recordar, recordar el algoritmo, recordar esa tabla, y empezar a hacer la operación, o sea, todo eso está funcionando, está, ocurriendo al mismo tiempo, en la memoria funcional, donde tenemos que recordar, diferentes tipos de información, de información a la vez, para resolver algo, tal vez de repente se quejan, ¿cómo es posible, que se acuerde, de todos los personajes de los Avengers, pero las tablas no se las puede memorizar? bueno, ahí lo que sucede es que, los personajes de los Avengers, como les mencionaba ahorita, es algo que les interesa, entonces, la memoria funcional, perdón, las funciones ejecutivas aquí, no funcionan como fluyen, no es tan difícil mantener todo esto, porque es algo que les va motivando, cuando es algo que no les gusta, entonces, cada uno de estos elementos, se vuelve más complicado, y entonces, si por ejemplo, no le interesa, absolutamente nada, lo que está sucediendo, en la clase, en las matemáticas, no tiene un buen enfoque, y entonces, en lugar de pensar, en lo que les está diciendo, el maestro, la maestra, de las tablas de multiplicar, en lugar de pensar en eso, se está acordando, de los personajes, de los Avengers, entonces, la memoria, ya no le va a funcionar, porque ya no captó, la información completa, y entonces, cuando esa información, se vaya, como a sus recuerdos, de largo plazo, pues ya va a ser, información que tiene, está llena de agujeros, de lagunas, y entonces, muchas veces, los problemas de memoria, realmente tienen que ver, con que, hay tantas lagunas, que se tienen que ir cubriendo, para que, los niños puedan dominar, algún área de conocimiento, como las multiplicaciones, bueno, entonces, estas son las, las funciones ejecutivas, que como ya, como pudieron ver ahorita, trabajan en conjunto, es normal, como les he dicho, que alguno de estas, nos falle, temporalmente, por alguna razón, por ejemplo, hay personas, que pueden estar deprimidas, y en su depresión, tienen dificultad, en cada una, de estos elementos, en este caso, no tiene que ver, por algún problema, o alguna dificultad, neurológica, tiene más que ver, con ese estado emocional, que no permite, mantener enfoque, que no permite, este, el, el recordar, las cosas, igual que otro momento, y ya cuando la persona, recupera su estado de ánimo, entonces, estas dificultades, se van, una persona, que se desvela, por ejemplo, tal vez, va a tener, problemas de enfoque, al siguiente día, o problemas de esfuerzo, todo esto, en cada persona, varía, sin embargo, cuando ya, es algo crónico, como le he mencionado, y quiero ser, muy reiterativo, en esto, porque, hay que, hay que distinguir, no, no, no quiere decir, que todos tengamos, problemas, en funciones ejecutivas, siempre, sino, si ustedes, identifican, algún problema, en alguna, de estas funciones, les puede dar, mucha perspectiva, si, por ejemplo, si sus hijos, están teniendo, problemas, para, en la cuestión, de las emociones, no pueden, modular, sus emociones, no pueden, manejar, su frustración, luego, las técnicas, que les he venido, enseñando, el tiempo fuera, el tiempo fuera, positivo, el, la, la economía, de fichas, todas estas, van encaminadas, a facilitar, a ser, más lento, a ser, más claro, cómo aprender, a manejar, la frustración, a motivarlos, a que aprendan, esto, si, sus niños, o niñas, tienen problemas, de enfoque, quizá, ahí, es, una cuestión, de encontrar, que les ayuda, a mantener, ese enfoque, hay niños, en donde, mantienen, más su enfoque, si dibujan, cuando se dice, que alguien, es más visual, pues, entonces, tal vez, algunas cuestiones, las van a tener, que dibujar, para aprender, y para mantener, ese enfoque, y no distraerse, o en su efecto, cuando ya es muy severo, y no, y es muy constante, estos problemas, y no les, no se le, no hay alguna acción, que haya, que tomen ustedes, como papás, y los maestros, para que este niño, niña, mantenga ese enfoque, pues, ahí es donde, ya hay que considerar, medicamentos, que ayuden a fortalecer, precisamente, la capacidad de enfoque, si, por ejemplo, sus hijos, tienen problemas, de esfuerzo, bueno, si es el caso, en ciertas áreas, por ejemplo, si su área de esfuerzo, mayor, es matemáticas, ahí hay que hacer, adecuaciones, si su hijo, hija, se está, tardando, dos horas, en terminar, las tareas, de matemáticas, y el esfuerzo, que hace, es maratónico, creo, creo que ahí, no es conveniente, que los niños, sigan ese ritmo, porque lo que va a suceder, es como mencionaba, el video pasado, se van a desconectar, de la escuela, y ya no van a querer, aprender, se tiene que trabajar, con los maestros, para crear, una adecuación, y en donde, vayan trabajando, tal vez, a un ritmo, más lento, pero en donde, ustedes vean, que se mantiene, motivado, y que va avanzando, en lugar, de quedarse, absolutamente, rezagado, sin embargo, por ejemplo, si hay problemas, de esfuerzo, en todas las materias, y en todas las áreas, de la vida, pues entonces, ahí ya, se parece más, a un trastorno, de déficit de atención, y otra vez, el medicamento, ahí puede funcionar, o, se encuentra evidencia, que cambiar la dieta, y la actividad física, también, es una manera, muy efectiva, de manejar, cuestiones, de déficit de atención, bueno, pues muchas gracias, por acompañarme, en este tema, espero, que les haya dado, algo de luz, en cuanto a, a entender, diferentes situaciones, en sus niñas, y niños, si tienen alguna necesidad, educativa especial, alguna dificultad, en particular, investiguen, lo más, hay mucho, hay mucho material, que habla, sobre las funciones, ejecutivas, y esto, les puede, yo creo, ayudar, a comprender, mejor, a sus hijos, y tal vez, hasta crear, mejores estrategias, en diferentes, situaciones, de la vida, bueno, les recuerdo, que los viernes, a las 5 de la tarde, en la página, de Amanet, hago un live stream, donde hablo, de este y otros temas, entonces, por favor, acompáñenme, vayan a la página, a esa hora, estaré ahí, me pueden hacer preguntas, me pueden hacer comentarios, también les recuerdo, que si son parte, de la comunidad Amanet, y requieren, de alguna atención, alguna asesoría, algún consejo, aclarar alguna duda, me pueden escribir, a, mecortesv, arroba, centrofrednewman, punto org, ahí me pueden localizar, y pueden, este, solicitar, una consulta, es, gratuito, para los miembros de Amanet, y si no son, miembros de Amanet, de todos modos, comuníquense conmigo, para ver, en que, en que les puedo ayudar, les recuerdo, que también tengo, un grupo, de apoyo, para papás y mamás, los sábados, es de, este, de, doce, a una y media, de la tarde, lo hago por, por internet, así es que, mantenemos, el distanciamiento social, entonces, también contáctenme, a este correo, para darles más información, espero que tengan, una, muy bonita semana, que la pasen, con mucha salud, con mucho ánimo, y nos estamos viendo, el siguiente jueves, con algún otro tema, aquí sorpresa, que les voy a traer, pásenla muy bien, hasta luego, y nos vemos. Música Gracias por ver el video.